Cibanco presenta. Son las siete de la mañana con cuarenta y tres minutos, ya estamos en nuestra sección Cibanco, y aquí está Manuel Somoza, presidente de inversiones de Cibanco. ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien, Pascal, con el gusto de estar aquí. Otra vez se robó el tema Rodrigo Pacheco. Otra vez, no hay manera. Bueno, es que coinciden ustedes mucho en 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 pues en en temas de interés, ¿No? Yo creo que siempre hay temas dominantes en la agenda económica, ¿No? Sí, evidentemente este, el de el Telecán era tema obligado el día de hoy. Sí. Yo a lo que me refiero, y estoy de acuerdo con todo lo que platicaron tú y y Rodrigo. Y Rodrigo. Yo yo quería decir lo nervioso que está el peso, ¿No? Y por eso nuestra recomendación de tener de las dos monedas porque está muy sensible. Ayer finalmente fueron rumores, ¿No? O sea, ni siquiera le pusieron nombre y apellido a las gentes que hicieron las declaraciones y de repente el peso se devalúa este cuarenta centavos en en dos minutos, ¿No? Entonces, eso es lo que lo que más preocupa la la lo sensible que está la moneda y por eso yo le digo a mis clientes hay que tener de las dos, ¿No? Hasta que este es en este tema. ¿Cambiarías la combinación? No se resuelva. ¿De divisas? ¿O la dejarías como nos has recomendado sesenta cuarenta? A mí me gusta sesenta cuarenta, cincuenta, cincuenta. Sí. Realmente, cuánto en una y cuánto en otra, ya es más una decisión personal, en función de tus miedos, ¿No? Pero tenga de las dos, ¿No? Sí, pues sí, si eres muy optimista, bueno, pues le pondría más a los pesos, si eres muy pesimista, le pondría más a los dólares, y ahí sí son ya percepciones de carácter personal, pero se puede partir del cincuenta, cincuenta. Sí. Los pesos me encantan, yo ahorita hablamos de ellos porque las tasas de interés me parece buena, ¿No? Estamos pagando arriba del siete y medio. Sí. En un entorno donde además vamos a seguir pagando más, pero donde la inflación va a caer, ¿No? O sea, no va a caer al tres por ciento, como dice Banjico, pero sí creo que esté cerca del cuatro por ciento, ¿No? Entonces va a haber una tasa real importante, pero bueno, volviendo al al tema del Telecán, es lo más sensible y lo que le está pegando a los mercados en forma importante, por eso tampoco me gusta la bolsa mexicana de valores, ¿No? Ayer perdió uno y pico por ciento por el por el rumor de Canadá, ¿No? Entonces lo lo que habíamos ganado en un empiece del año muy bueno, de repente te lo borran en dos minutos. Sí. Con un comentario de este tipo, entonces yo sería cauteloso. Ahora, declaraciones anónimas, ¿No? Por eso es lo que más sorprende, ¿No? Digo, supongo, quiero suponer, una agencia seria como como Reuters, pues habrá tenido en cuenta las implicaciones que puede tener. Sí. Unas declaraciones así, pero finalmente recojo lo que tú dices, unas declaraciones anónimas le pegan en segundos al peso de una forma importante y a la bolsa mexicana. Sí, así es. Entonces, pues hay que vamos a tener un semestre bien difícil en ese sentido. Oye, el el arranque del año con la inflación, con los aumentos en la canasta básica, ¿Cómo lo ves? Mira, lo que vimos este el dato del martes finalmente nos dice qué pasó en el diecisiete, ¿No? Sí. Fue un mal año, inflación anual del seis punto setenta y siete, lo que sí queda claro es que a pesar de las alzas que ha habido, la inflación no está bien anclada, ¿No? Y y no es que con la tasa de interés se vaya a arreglar todo, porque cuando ves de dónde vienen los incrementos en los precios, pues no puedes hacer nada con las tasas de interés, ¿No? Los precios de los productos agrícolas, el el gas LP, bueno, pues no importa donde tengas la tasa de interés, si el precio del gas lo lo ponen este otros otros agentes económicos. Entonces, no nos marca nada, sin embargo, yo sí creo que hay mucha presión, creo que hay una posibilidad real de que Banxico vuelva a subir tasas, quizá en la reunión de febrero, este mes no hay, no hay reunión de política monetaria de Banxico, en febrero sí la hay, y no me sería difícil pensar en que subiera al del siete veinticinco al siete y medio por ciento, y si no viéramos mejores números en el trimestre, pudiéramos ver antes de julio, un alza adicional hasta el siete setenta y cinco. Si el Telecán se resuelve, a nuestro favor, o en forma adecuada, si el proceso de las elecciones también se resuelve de acuerdo a como les gusta a los mercados, pudiéramos ver reducir la tasa de interés en la segunda parte del año, sin embargo, si eso no se da, pues vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con una tasa de interés un poco, un poco más alta. El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, le dice a Excélsior, en entrevista con David Páramo, y que es la nota principal del periódico el día de hoy, que la inflación no está fuera de control. ¿Qué te parece? Sí, yo creo que no está fuera de control, pero no está bien anclada, ¿No? Porque todos esperábamos, incluido el propio Banco de México, que la inflación iba a declinar en el último trimestre del dos mil diecisiete, y no sucedió así. No, no está fuera de control, pero todavía no está bien anclada, ¿No? Es 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 semántica, pero es es importante decir, yo creo que tiene razón, Banco de México, no, no está fuera de control, este, además yo que vengo de inflaciones del ciento cincuenta por ciento, eso sí era fuera de control, ¿No? Eso sí era fuera de control. No, está, 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 está controlada, pero no está bien anclada. Oye, pero, a ver, ¿Crees que estamos en un panorama en el que por diversos factores, pero el dato de inflación es uno de ellos, se está generando una especie de psicosis en en el en el ambiente económico? Sí, yo cada vez noto a la gente más preocupada, sobre todo por el por el tema de las elecciones, y déjame decirte, el tema de las elecciones todavía no le pega a los mercados, yo creo que va a estar empezando a a tomar calor por ahí del mes de de marzo a abril. Sí, cuando empiezo formalmente la. Así. Después de la semana santa. Así, después de semana santa, pero pero sí veo a mis clientes preguntando este y qué pasaría si esto y qué pasaría si el otro y cuáles son los escenarios posibles sin sin otro nerviosismo evidentemente a cortísimo plazo es telecán, a medianito plazo son las elecciones, ¿No? Y luego también tenemos algo de lo que nadie habla y es esta está el tema que viven los empresarios mexicanos ahora que perdieron competitividad simplemente por la reforma fiscal que están implementando los norteamericanos y donde no hemos visto respuesta de la Secretaría de Hacienda. La tiene rete difícil, perdón, la Secretaría de Hacienda, ¿No? Sabemos que no puede su este bajar impuestos, el impuesto sobre la renta a las empresas, y nadie se atreve a incrementar los impuestos al consumo, que desafortunadamente esa es la única salida inteligente que tenemos, pues no creo que se atrevan a hacerlo. Muy bien, Manuel, bueno, y frente a todo este panorama, ¿Es posible proteger el patrimonio? Sí, por supuesto, mira, hacía yo cuentas con mis clientes el año pasado, honradamente les fue muy bien, manteniendo inversiones en pesos, en dólares, manteniendo cerca del veinte o treinta por ciento en posiciones de riesgo en nuestros fondos en dólares, en acciones, nuestros fondos en euros, en acciones europeas, hoy son fondos que pagaron en cada una de esas monedas más del veinte por ciento de rendimiento, más su siete por ciento en pesos, este, bueno, pues, la gente salió contenta con el resultado global de su patrimonio, y yo no he cambiado la estrategia, no hemos cambiado la estrategia, yo creo que hay que mantener esta diversificación de aquí a julio, y en julio vemos, ¿No? ¿En qué teléfono? Como tú dices, total, ¿Para qué le cambian? Exactamente. Oye, ¿En qué teléfono nos pueden localizar? En el once cero cero quince ochenta y seis, nos encantaría que nos llamen sin compromiso, les explicamos cuáles son nuestras estrategias, cuáles son los fondos que que vendemos, cuáles son sus expectativas, y también sus riesgos. Muy bien, Manuel Somoza, gracias. Gracias a ti, Pascal. Gracias, siete con cincuenta y uno, Manuel Somoza es el presidente de inversiones de Cibanco. Ya volvemos. Cibanco presentó. Cibanco presentó. Cibanco presentó. Cibanco presentó.